La gimnasta Diana Casillas está de regreso a los entrenamientos ya que su propósito es formar parte del equipo representativo de gimnasia rítmica para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y más adelante, buscar un lugar a Tokio 2020.La originaria de Aguascalientes visitó la redacción del diario de los deportistas, donde nos compartió sus compromisos tanto deportivos como su experiencia vivida en el hexatlón. Entré con mucho miedo, con un poco de inseguridad de poderme lastimar ya que venía con una serie de fracturas, de esquinas y al momento de pasar los circuitos y ver que los pasaba bien, eso me transmitió mucha seguridad. El ser atleta de alto rendimiento le facilitó su desempeño en los circuitos que tenía que pasar, pero contaba con el apoyo incondicional de sus compañeros de equipo que siempre la alentaban para continuar. Mi flexibilidad me ayudó gracias a la gimnasia ya que es un deporte que te exige precisión, también aprendí a trabajar en conjunto, aunque sea tu disciplina individual y el estar en grupo te alientan a seguir adelante. Ahora su compromiso es regresar a los entrenamientos de cara a los siguientes eventos deportivos, sin embargo sabe que tendrá que trabajar muy duro para formar parte del conjunto representativo para asistir a Lima 2019. Me tendré que poner de acuerdo con mis entrenadoras para reintegrar al entrenamiento para volverme a ganar mi lugar y competir otra vez. Somos 10 niñas y solo hay 5 plazas. Con tan solo 20 años, Diana sabe que después de su participación en el reality show, su trabajo motivó a muchas personas que ahora la siguen y que estarán al pendiente de su carrera deportiva. Me motiva que las personas sepan quién soy, que vean que voy a competir por un lugar para representar a México en los próximos certámenes deportivos. Por último, la gimnasta tendrá una nueva oportunidad para lograr sus objetivos dentro del deporte nacional, pero su corazón se quedó con los contendientes. Ya los estoy extrañando, en el momento en que salí extrañé a todos, concluyó. Gracias por ver el video.